Estalló el barbagate y empañó la fiesta de la meditación. ¡Sri, sri! Bajó al mini. Primero apareció el auténtico y se respiró violencia. Lo adoraron y lo detestaron. Lo hemos conocido espiritualmente en otra rama. La rama de la galaxia cuando yo encendí la rama mágica de la hierba de la luz. Eso fue lo que hizo que entrara a un universo paralelo y ahí fue donde nos conocimos. Sí, es verdad. Desde que yo practiqué esa rama encendida, se apagó y bueno, pues yo como me dijeron eso, y ahí nos terminamos con la rueda de la cara. Hay gente de toda clase. Los chés meditarnos están enojadas. ¿A dónde está la paz? ¿A dónde está la paz? Y luego, la mini foto que recorrerá el mundo. Maestro. This is the original. I am the original. I am the original. You are the number three. Al final llegó él, se ríe, se ríe, Dey. Y una muchedumbre de egos se juntó para que todos los viésemos respirando en el meditatrón comandado por la barba de Dios. Me parece que pequé de iluso. Atenti porque en plena entrevista el pulmón con túnica te vende el cursito. Che, veo mal o la entrevistadora es la germo de media villa. La falta de interés y el cinismo demuestran que la persona está muy cansada. Y lo que yo te diría es que si estás tan cansado, te convendría hacer un poquito de... Respiración para llenarte de... ...energía. ¿Me convenciste? Ya mismo me anoto en el curso y me quedo en el molde respirando con los ojos bien cerrados. No vaya a ser que lo sabrá y me entere de la... Se rí, se rí, verdad. ¿Qué piensas de la educación pública en el mundo? La educación pública debería mejorar la calidad. La educación pública debería incluir una educación basada. No hay escuela en la goberna. La escuela de la goberna. Las niños de la goberna. Se rí, se rí, se rí, se rí. ¿Crees que la solución militar es la única solución al problema de la Syriah? No, no. Es una solución humanitaria. No, no. La consecución humanitaria necesaria. No, no. No, no. No, no. 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 Para un poco, si a la intervención militar, no a la educación pública. ¿Acaso se esconde algo detrás de tanta fachada espiritual? Sí, se esconde el despiadado agresor de Juan Carlos Velázquez, el mini. Estamos con el verdadero, el original, Sri Sri Ravi Shankar, esperando a su doble hindú que está alojado en este hotel. Tenemos un negocio para proponerle. El aire de Ravi Shankar y 100 dólares. ¿100 dólares? Bueno, ¿usted cree que va a aprender? Sí, 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 seguro, porque cuando hay negocio se va a aprender. Master, master. Sí, Rishili, I am the original. Good luck to you, good luck, good luck to you. Good luck with the massive meditation. We are very appreciate that you are Argentina, you are holy man. Thank you. You are holy man. I hear it, I hear it. Vamos a ver, ahí va, lo empuja, sí, lo empuja, lo lleva, lo va empujando, lo tumba, falta, clara, uuuh. ¡Qué maxi desilusión! Una pregunta picante, un negocio irresistible y el autodenominado maestro de maestros hizo agua. Encima no me avisaron que a la meditación tenía que ir con mi perro. Puedes aprender algo del perro, cómo liberarte de tu estrés. Sacudimos las manos. Y arriba. Ahora levanta el brazo, la arriba. Ahora sacudese. Saquen todos los males que tienen encima. Saquen todos los males. Saquen todos los males. Cierren sus ojos. Saquen todos los males. Saquen todos los males. Libérese, libérese. Ahora deje fluir el aire. Y la respiración tiene la solución para todos los problemas. ¿Todos los problemas? Salud, depresión. Absolutamente. Grosa respuesta, sobre todo teniendo en cuenta que siempre puede aparecer Majul. Encima que está casi olvidado cuando aparece, lo hace para preguntar estas genialidades. Le hicimos la entrevista al Rubén Yancar. Le preguntamos sobre temas que tienen que ver con la actualidad. ¿Cura el cáncer? ¿Cura el cáncer? No, lo que pasó que Luis me compró el buzón de la promo de El Elegido, que salió por el canal de La Corpo, que de tanta desesperación, ahora apostó todas sus fichas a la rabia inmovida del alma. ¡Hasta hicieron esto! Te pido que seas de cualquier manera. ¡Qué vergüenza! Te pido no te dejes caer. El tiempo ha pasado, la guerra también, y el mundo espera verte en acción. Cantar, sin más temores, cantar, que toda mi alma se alegra al verte. ¡Hasta hiciste llegar! ¡Qué desastre! ¡Por Dios, qué desastre! ¡Genial! Esto solo puede superar el conglomerado espiritual de frases. Por eso, yo digo que la espiritualidad es como la banana. Y que la religión es como la cacara. Aceptamos comida de todas partes. Por comer comida china no te volvés chino. Si comas galletitas danesas, no te volvés danesas. Y si comés tortillas, mexicanas, no te volvés mexicano. Y mientras el delivery de Serri, Serri trae el chau pan... ¡Qué pena! Tanto que se habló de paz y al final nos vamos a ir a dormir con esta imagen. ¡Durísimo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.